Música Que transita mi racita youtuber Ivan Kilda trayéndolos para ustedes la continuación de Lego City Undercover Bueno raza vamos a tratar de descifrar este pinche pedo eh ya que anduve viendo aquí todo el desmadre aquí me anduve paseando un ratillo para ver que es lo que tenía mal y no había encontrado ni madres la única manera que pienso yo es es ah si era mero brincar estas chingaderas y si lo logré miren es que buscaba la pinche inventada maquina esa para para cambiar el color raza y no la encontraba así es que necesito encontrarla y esta era la única pinche manera eeeh eeeh orale wey no mames wey ok y de aquí creo que ya es con el de wey normal esto va a ser un cargador de colores bueno si y pues a parrillo es que tienen un extintor pueden apagar llamas lego a los perros puta madre oh es con este wey ahora la pistola está cargada de un líquido verde genial ahora escúchame bien con un disparo podrás activar los paneles eléctricos que veas en rojo anda si haría uno junto a una huerta sabes siempre he querido ver la esmeralda ladrilla dicen que es tan grande como una cabeza pertenecía a una dama de la nobleza pero la vendió porque le daban dolores de espalda cuando se la ponía como broche te llamo luego que jotillo no me pude meter por ahí creo que me hacen falta demasiadas otras pinches habilidades raza ay pedo anda funciona a huevo y esta madre me imagino que hay que sacarlo para aventarlo para acá y poderlo subir espero simón uuuh a toda madre tuc 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 ahí está águila ya para que no esté chingando aaaah mi que me ok vamos a abrir esta madre tuc 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 abuelita soy tu nieta vámonos para acá al área que sigue Esa madre todavía no la podemos activar Chase, he seguido leyendo Busca un cargador de color rojo Vale, un cargador de color rojo Oh, esta esmeralda Es la joya más perfecta del mundo No como esas minucias de cristales Que sacan de la mina Bluebell Tienen su valor, pero ni punto de comparación Usando el color correcto Con color correcto Puta madre Solo pueden alterar objetos Nada por aquí A la verga, a la verga Significa que tengo que regresar A cambiarlo de color No, no puede regresar A cambiarlo de color Oh, ahí está A ver Aquí tienes que estar rotando Todos los pinches monos A la verga, a la verga ¿Qué? ¿A quién se le ocurre tirar una colchoneta por el váter? Ok La colchoneta se destruye No, le pa' atrás Sí, mira Ya se me hubiera podido meter debajo del agua Bájate Bájate, güey Ahí está Ahí está Ya tengo Un carro más Espero Este sí lo podemos abrir Ah, a la verga Entonces, pues ¿Qué onda, oiga? Queda usted detenido Esa habilidad está bloqueada Vayan a la verga Oh, espérate, espérate Pues es que este güey No es el que tiene la pistola Nada, nada Oh, presiona B Cuánta alerquila No, es que me pongo a leer O sea, no más que Me apendejo Me apendejo, pues Bien Ok Ok Minero Agarramos al ladronzuelo Vamos a la verga Tengo que cambiar el puto color De esta madre Me imagino Me imagino Paso aquí Golpeo a esa madre Y me voy para el otro lado Uno, minerito Minerito Ya tengo el cargador de colores Cuando la pistola Este cargada de rojo Podrás desactivar Cualquier panel eléctrico Que veas de color verde Sabes Esto me recuerda A los viejos tiempos Cuando atracaba bancos Cualquiera de color verde Como este Los otros son morados Los de la pistolita de abajo Así es que ni le busco Raza No se puede hacer nada Con esos patitos A unos para arriba Debemos de llegar Entonces al pinche Control Perrón Mamalón Ah, ya casi puedo tocarla Es descomunal La esmeralda ladrilla Me va a hacer de oro ¿Conoces a alguien Que quiere encargarse De su venta? No hace falta Es un encargo Trabajo para un comprador privado Que la quiere a toda costa Así que no la fastidies ahora Porque el último tipo Que lo echó Todo por la borda Mmm Qué desgracia ¿Qué le pasó? Ya no podía seguir trabajando Para mí Así que lo mandé A dormir con los peces ¿Qué? Sí Es el vigilante nocturno Del acuario Te llamo luego Ahí está Y este nomás Lo empujamos Oye, pero el minero Junta al minero No hay Una bomba por aquí Yo sé que por aquí Tiene que haber una bombita Porque hay que A ver Se los dije Vamos a abrir Ya casi puedo leerla Tengo que encontrar Tengo que encontrar la esmeralda Y salir de aquí Antes de que me pillen Chase Ya he llegado A lo más interesante Del manual Puedes usar la pistola De color Para convertir Las cosas en plata En ese caso Ya no tiene sentido Robar el banco ¿No? No es plata De verdad Pero da un toque Brillante Y reflectante A ver Ah, pues sí Me podría venir bien Genial Solo hay que llenar La pistola Cuando encuentres Un cargador De color plata Y mantén los ojos abiertos Busca la esmeralda ladrilla Llámame cuando salgas De la cámara Eh La esmeralda No estaba ahí Lo convertimos en platuca Ok Au, 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 au Que robarnos esta madre Ni ahí tampoco Tres de cuatro Ya sé que es lo que tengo que hacer Pero primera vez Me robo esto Cuatro de cuatro Parece que nadie quiere que se lleve En la esmeralda ¿Dónde? Ahí ¿Qué pedo? Ay, güey Pues de veras Personaje que tiene ¿Cómo sigo yo de terco? ¿Qué pedo? Tú, tú, tú ¿Y ahora qué es? Esta es otra máquina Para cambiarlo de color Eso no me gusta, raza De estarle cambiando Y cambiando, cambiando, cambiando De color Ok Ok, ¿y ahora aquí qué? Agarrar esta Pegarla aquí Agarrar esta Pegarla aquí Encender esta Oh, hay que apachurrarle Che musicota Que la secona Que verrono que Che esmeraldota Presta Para la orquesta Me la voy a robar Llevo Ármola Ah, no mamar Menudo pedrusco ¿Quién anda ahí? Estás Infringiendo la ley Creo que ya lo sabe Me parece que no me voy a ir De rositas Verga, ¿y era para dónde? Yo pensé que era por acá Pero vi que no Esto Es indignante ¿Dónde, cabrón? Vámonos ¿Qué pedo con Hulk? Suéltalo, suéltalo El perro El perro Un número ¿Será parte de alguna contraseña? Tres ¿Y este qué es? Siete Oh, mira Oh Oh Vamos a conseguir los otros números No me voy a ir hasta conseguirlos Esto ¿Dónde va? Una super construcción Es una pasada ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con Hulk? No me voy a ir No me voy a ir Bueno, tengo que correr Pues ahí no se puede hacer Ni madres Hay que buscar la otra pinche Chingadera esa entonces Otra lancita Para que nos de los números Topadora Chingadera, vamos a construirla Vaya Un quitanieves Que pedo Ah, no mamá Los martes me tocaba a mí Pero aquí cada uno va a su bola Nada Y luego lo llaman Crimen organizado Acabado Diez de cuatrocientos cincuenta Chingate esa Tum, 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 tum Cargando 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 Vámonos Ya tengo la esmeralda Eh, buen trabajo Chase Voy a enviarte las coordenadas Del lugar de la entrega Hay más trabajitos Ya te llamaré Gracias, Vinnie Gracias, Vinnie Nos llevaremos al punto de entrega Justo como pinche y gran tefauro Raza Lo siento No ¿Quieres juntar varo? El hormisito dijo Monchito. ¡Qué pinche suerte que pase por ahí sin que me chingaran! ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡No mames, no se traigo un chingero de chotas! ¡My way! ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¡Qué pinche camioncito está con Toño! ¡No mames, no mames! ¿Por qué has hecho algo así? Para infiltrarme en la banda de Vinny Papalardo. Chan trabajaba para él. ¿Estás dentro de la banda de Papalardo? Llevamos años intentando meterlo entre rejas. Entonces ya no necesitas a Chan. Pues tengo un trabajo para ti. Debes conseguir pruebas gráficas para inculpar a los miembros clave de la banda de Chan. Luego los detendremos y con algo de suerte lograremos que alguno nos dé pruebas para detener a Chan. Me hará falta una cámara. Ya nos has cortado bastante. Usa la cámara del comunicador. Si no sabes cómo funciona, pregúntale a la agente Phillips. ¿Estoy viendo lo que yo...? Oh, es carrera. Melodías nuevas. ¿Ves? Gracias. Tengo que encontrar pruebas contra los principales miembros del clan de Chan. Es muy fácil. Colócate en un lugar desde el que puedas observarlos bien y sigue las instrucciones de la cámara. Cualquiera puede hacerlo. ¡Eli! No ha salido ni una foto de los sospechosos. Solo de mi cara. Frank se ve que no. Ah, huevo. Pinche salto están bien perros. Lo más entretenido de todos los que te hacen es andar saltando garritos. Este pinche camión está con poca madre raza. No mas en la Все reserves, no lo podemos tumbar. No. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. La se despide y nos vemos en el siguiente gameplay.